Hola Ocheanos, hoy en Tipos Infames os vamos a recomendar un libro para todas las edades. Como antes fue un juego de mesa que se decía de 9 a 99 años. Es un relato breve de Oscar Wilde, de su lado conocidos, con las ilustraciones de Eugenia Ábalos, que es una de las ilustradoras favoritas. Es una historia, como decía, una pequeña fábula contada por Oscar Wilde con ese ingenio suyo y esa capacidad para ilusionarnos a pesar de nuestra edad. Y nada, recomendamos que lo echéis un vistazo porque seguro por el inicio del texto o por cualquier página al azar que habráis o por cualquier ilustración seguro os llama la atención.